Cúrame Lolita Que yo solo a ti te quiero Cúrame Lolita Yo quiero ser el primero El primero quiero ser El que beses tu boquita Yo quiero ser el primero Al que te entregues todita Que andale Lolita Hospitalizado Yo no quiero estar A tu consultorio Lolita Quiero llegar Aquí me tienes Lolita A checarme la presión Que me cures de emergencia Que vengo enfermo de amor Porque yo tengo entendido Que tu curas los amores Pues para que curen estos No existen buenos doctores Mi nombre lo tengo yo Y no lo llevo de pila Quiero calmar mis dolores Yo con tus dulces caricias Cúrame Lolita Cúrame Lolita Cúrame el amor Cúrame Lolita Y te doy mi corazón Porque tú sabes muy bien Que yo solo a ti te quiero Cúrame Lolita Yo quiero ser el primero El primero quiero ser El que beses tu boquita Yo quiero ser el primero Al que te entregues todita Música Gracias por ver el video